Primero que nada, mis felicitaciones para el Touring Automobile Club en este 100 aniversario, realmente un gran logro en su Presidenta, a toda la Comisión Directiva, a todos los que hacen posible. Quiero felicitar a todos los corredores que van a iniciar mañana la clasificación en el Aratirí y la semana que viene en el Gran Chaco Paraguayo, el Trash Chaco Rally, realmente un evento deportivo más grande, no solamente del Paraguay, sino de Sudamérica. Todo el éxito, todo lo mejor para todos ustedes y a los hinchas que son los que hacen grande realmente a este deporte, a los fanáticos que acompañan este evento enorme que también seguro que mañana el Aratirí va a explotar de gente y hoy muy emocionado y a mí me toca de alguna manera sumarme a un esfuerzo que ha venido hace varios años, la posibilidad de que Paraguay pueda organizar un evento de clase mundial, un evento donde pueda poner a Paraguay en el mapa, así que apenas me dijeron y quienes me conocen saben, a mí me encantan los grandes desafíos, me encanta soñar en grande y hace unos minutos nada más con Simon Larkin y todo un equipo que viene trabajando en la organización, firmamos finalmente ya la declaración nacional de que en el año 25, en el año 2026 y en el año 2027 se va a correr el gran campeonato del Paraguay, una vez del World Rally Championship. Paraguay ocupa un lugar en el mundo, Paraguay ocupa un lugar en el mundo. El próximo año desde Canadá hasta la Tierra del Fuego en la Argentina, en todo el continente americano, van a haber dos países nada más que van a celebrar esta competencia, Chile y Paraguay. Y yo pongo el desafío, y yo pongo el desafío que los paraguayos vamos a organizar el mejor evento de todos los países de América Latina y del mundo, que el próximo año el mundo va a ver cómo organizamos y cómo organizamos los organizadores, los hinchas, los fanáticos, para que este realmente sea un evento para que pueda disfrutar toda la familia paraguaya y todos los visitantes que van a venir. Así que muy orgulloso, feliz, honrado de que se haya finalmente elegido a Paraguay y comprometido para que realmente esta sea una gran fiesta. Que la semana que viene el Rally Trachaco Rally sea una fiesta de todos los paraguayos, para todos los competidores fanáticos y ponernos a trabajar para que el próximo año, en el gran departamento de Itapúa y en esos caminos hermosos que tiene Itapúa, se convicta la competencia más importante del mundo. ¡Felicidades para todos!